Buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros televidentes, en este momento pues interrumpimos esta transmisión en vivo de Focus Noticias porque queremos comunicarle algo que está pasando en este momento aquí a las alturas de la instalación de la Fiscalía General de la Nación. Muchos manifestantes han llegado hacia este lugar para exigir libertad para los que están presuntamente detenidos de la primera línea que están siendo procesados por proteger presuntamente a bandas delincuenciales que están atentando contra el orden público nacional. Pues según información previa inicialmente muchos manifestantes llegaron hacia este lugar y pues según fuentes extraoficiales estaban intentando digamos agredir la infraestructura haciendo varios altercados por lo que la fuerza pública como el smart tuvo que intervenir en este momento. Estas son las imágenes que se ven en este momento aquí a las alturas de la instalación de la Fiscalía General de la Nación. Fiscalía General de la Nación. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!